Muchas gracias, senadora. Adelante. Muchas gracias, señoras y señores senadores de la República. Es para mí uno de los honores más grandes de mi vida estar hoy con ustedes. En este recinto histórico, donde la patria es primero y donde democráticamente se discuten y deciden muchos de los grandes temas de nuestra vida nacional. El día de ayer tuve la oportunidad de presentarme ante varios de ustedes al comparecer ante la Comisión de Justicia. Comencé hablando de la enorme influencia que mi padre aún tiene sobre mí. Desde luego filial y moralmente, pero también como juzgador. Un hombre honesto, íntegro y austero que entregó 45 años de su vida a México en el Poder Judicial de la Federación y me dejó por única herencia esos valores y ese respeto por la justicia. Huérfano de padre, la cultura autodidacta y la justicia fueron su fortaleza a lo largo de su vida. De él abrevé en mi infancia que la justicia es lo más grande a lo que uno puede entregarse y que la ética y la moral son sus más preciados instrumentos. A través de su vida constaté la devoción de los funcionarios judiciales por su trabajo, su vocación de servicio y los sacrificios personales y familiares de la carrera judicial, que incluso yo misma inicié como meritoria y actuaria en un juzgado de distrito de Monterrey, hasta que la vida matrimonial me orientó por otros destinos profesionales y personales que ayer tuve la oportunidad de compartir con los compañeros de la Comisión de Justicia. Durante mi vida profesional he tenido la fortuna de conocer muy distintos campos, enfoques y prácticas. En todos he experimentado el mismo anhelo de justicia y en todos me he sentido y me he asumido libre y autónoma. La vida judicial, la vida de litigante en grandes despachos, la vida de abogada independiente, la vida en la academia, de abogada en causas sociales o en la difusión periodística del derecho y sus temas y ahora en el servicio público, es uno de los más técnicos que cualquier gobierno puede tener. Y digo que influyó todo esto en mí, quizá mucho más profundo todavía, por el techo de cristal que yo toqué, que fue determinante en cada uno de esos giros de mi vida. He reflexionado sobre eso y diríamos, fue un techo luminoso, no de cristal. Fue un desvío luminoso ese techo que toqué porque me ha permitido reinventarme profesionalmente a lo largo de mi vida. Todo ello en esta aparente fragmentación de mi carrera y que influyó mi calidad de madre, en realidad constituye una sola gran experiencia. Una que agradezco porque ha enriquecido mi sensibilidad, me ha otorgado visiones y herramientas profesionales muy distintas que se han integrado a mi forma de ser. Esta variedad de facetas jurídicas en mi expediente de vida me permite resaltar con toda claridad mi independencia y autonomía en cada una de ellas. Precisamente porque me sé libre es que he transitado con entusiasmo a cada reto nuevo en mi vida. El trabajo realizado da fe de ello, de que siempre he obrado conforme a mi leal saber y entender. Quizá con mayor razón ahora, pues mi trabajo ha sido público y nada sencillo, pues todos los días he tenido que enfrentar grandes y constantes presiones de todo tipo. Ayer mencioné que a lo largo de este camino he encontrado muchas coincidencias luminosas que me infunden optimismo para lograr entre todos un México más justo y menos desigual. En cierta forma, todas las preguntas que me hicieron ayer en la Comisión de Justicia reflejaban este propósito. Así que asumo respetuosamente que todos los aquí presentes compartimos esta visión y que esa coincidencia nos fortalece con independencia de que pueda ser distinta la elección de método de cada cual. A fin de cuentas, una ideología es una forma de apreciar la vida y la vida se aprecia siempre desde nuestra muy personal experiencia. Lo importante para la vida pública es compartir los principios del país que queremos y para mí esos principios están señalados con toda claridad en nuestra Constitución. La sociedad se transforma constantemente, así que también debe hacerlo nuestro orden jurídico. El derecho es la formalización de la realidad, lo que asegura que nuestras cosas sean nuestras, que nuestros derechos estén garantizados y que nuestros compromisos e ilusiones también. Es por ello que el orden jurídico debe acompañar siempre al cambio, con inteligencia y sensibilidad, con atención a la realidad. En este momento se están llevando a cabo cambios fundamentales en la estructura del sistema de justicia mexicano, en materia penal y en materia laboral. Aquí el cambio jurídico e institucional responde a necesidades sociales por mucho tiempo aplazadas. Como todo gran cambio, se generarán incomodidades y contradicciones que habrán de resolver las autoridades judiciales y eventualmente la Suprema Corte, con la mayor sensibilidad a esas expectativas y con la mayor inteligencia para ser factor de coherencia jurídica en estos procesos. La justicia no deja de impartirse, aunque se esté en un proceso de mudanza institucional. Deberá cuidar que los costos de tiempo o curvas de implementación y de aprendizaje no sean pagadas por quien viven hoy los procesos penales o laborales, sea cual sea el lado donde les esté tocando. Lo que existe en todo litigio son situaciones reales, no hipotéticas. Los expedientes tienen historias de vida. Cuando no lo comprendemos así, lastimamos a quienes están buscando una solución a sus problemas más humanos y más sensibles. No debemos olvidar que en nuestro orden jurídico hay además una fractura que no hemos logrado subsanar. Que los mexicanos sientan que la justicia es posible, que la palpen, que la reciban y que la hagan suya. Todos los aparatos e ideas de la justicia sólo tienen sentido si están al servicio de la gente. Desafortunadamente hay ocasiones en que existe una gran distancia entre la abstracción de una sentencia maravillosa y su ejecución a ras del suelo. Para una gran parte de nuestra sociedad la justicia suele llegar tarde y tan descalza como quienes acuden a ella. Esta es una dolorosa realidad que no admite eufemismos para ocultarla. Es más, ni siquiera que se haga el intento por ocultar porque simple y sencillamente muchas veces no la vemos. No queremos enterarnos de todo lo que en ella pasa. Aquí conviene siempre tener presente la poderosa idea del velo de la justicia de John Rawls, que ayer recordé en la Comisión de Justicia. Supongamos que no fuera posible desprendemos del papel y situación que cada uno vive actualmente. Supongamos que nos toca en el lugar menos privilegiado. ¿Nos sentiríamos cómodos? Seguramente que no. Falta mucho por hacer en temas que sin embargo hemos avanzado y en gran medida por luchadores que no se cansan y llevan sus causas hasta las últimas instancias. En este sentido la justicia tiene muchos aliados y en todos los temas. Sin embargo, insisto, falta mucho por las mujeres, por su cabal integración en todos los aspectos, por los indígenas, dado el largo olvido en que han estado, por los niños, especialmente por los niños. Siendo madre, ahí está mi corazón. Falta mucho por todos aquellos que sufren discriminación, oportunidades que no tienen, faltan accesos, desamparo. El desamparo económico es terrible, pero es peor el desamparo de derechos. Existen fragmentaciones muy serias, disparidades graves, desequilibrios a partir de situaciones económicas, educativas, geográficas e ideológicas. En este contexto la Suprema Corte, como máxima garante constitucional, está obligada a utilizar de forma más creativa posible todas las herramientas interpretativas y jurídicas a su alcance para contribuir a subsanar esas desarticulaciones. De no ser así, difícilmente podremos hablar que nuestro sistema jurídico es coherente y justo. Podremos decir que el esfuerzo se hace, que hacia allá vamos, pero en realidad vamos hacia esa coherencia y esa amplitud gozosa. No corresponde hacerlo todo a la Suprema Corte, por supuesto, pero es innegable que como cabeza del Poder Judicial mucho puede aportar a mantener la coherencia del sistema jurídico mexicano. Señoras senadores y señores senadores, ustedes conocen muy bien la problemática a la que me he referido porque están al pendiente de sus representados, viven en sus municipios, ciudades de origen, gente que les pide la justicia ahí, la gente de sus comunidades se acerca a ustedes para pedirles ayuda. Yo sé por qué lo he vivido, lo que es escuchar historias que provocan impotencia. Hay mucho que hacer en los sistemas de justicia, en los estados. No tengo duda de que hacen lo que pueden, pero debemos reconocer que allí existen grandes carencias y también hay devaneos a la hora de ser firmes en la impartición de justicia. Hay desarticulaciones procesales muy graves y esto va generando incoherencias jurídicas, lagunas, espacios para la injusticia y la corrupción. Son los estados, municipios, comunidades, ejidos, pueblos los que conocen sus problemáticas y no podría asumir a priori que su visión sea mantenerse impávidos al respecto. Quizá estas dislocaciones en el sistema de justicia tengan que ver con el federalismo, cuyo modelo va quedando cada vez menos claro al arrogarse en la federación las atribuciones. Esto no es un tema menor si consideramos, insisto, que la problemática nacional es por lo general la suma de problemáticas de los estados y municipios. Para mantener instituciones sólidas y que den solvencia a procedimientos de justicia es necesario que arraiguen y para eso se requieren dos cosas fundamentales, un diseño pragmático y sencillo y mucha atención al contexto. Colocar la atención sólo en el objetivo final no resulta sensato, ya que ningún modelo funciona por eso. Es más, ocasiona costos indebidos o curvas de aprendizaje. Es un tema de que las instituciones de justicia que se están transformando sean fuertes. En este sentido no tengo duda de que el papel de la Suprema Corte en todos los procesos de cambio debe ser justamente el de mantener una coherencia a través de sus sentencias, de procurar que los diseños proyectados funcionen sin atropellar a nadie. Por supuesto, aquí me refiero a todo, aquello que estamos transformando de nuestro orden jurídico. El derecho, insisto, debe ser acompañante fiel de esos cambios. Por otra parte, si algo debe cuidar el Estado mexicano son sus instituciones, hacer todo lo que sea necesario para que éstas sean fuertes. Entonces, México necesita crecer económicamente y para ello requiere que sus instituciones sean sólidas, profesionales e incorruptibles. No sólo porque ello genera confianza, sino porque además son las responsables de garantizar un ambiente de seguridad jurídica en el todo y para todos. Que las instituciones sean parciales e ineficientes, corruptas, es lo peor que le puede pasar a un país. Es un signo de descomposición. En este sentido, la Suprema Corte tiene un doble papel, velar por sus sentencias, velar en ellas por la solidez institucional del Estado de Mexicano y mantener una mirada atenta y crítica sobre sí misma, a fin de predicar con el ejemplo de solvencia, autonomía, honradez, eficiencia y equidistancia. La Corte es la mayor responsable de garantizar el orden jurídico y ello no es tarea fácil porque existen grandes intereses económicos, intereses delincuenciales, oscuros y sin ley, políticos e ideológicos. Es inocente pensar que son claramente identificables, al contrario, se entremezclan y se camuflajean. Y esto es algo que he vivido al frente de una institución sólida y profesional como lo es el Servicio de Administración Tributaria. Por eso mismo sé que alinear esos grandes intereses económicos y erradicar privilegios indebidos no descansa en buena fe. Se requiere la firma decisión de decir claramente que no a todo aquel que pretende lograr, mediante pretensiones de cualquier tipo, lo que no le corresponde. Hacer una excepción donde no va termina provocando desorden, aumenta la sensación de impotencia y hace que cada cual busque salirse por la suya con las vías no jurídicas. La visión de entereza es la que he inspirado a su servidora en su vida y también en desempeñar el cargo para el cual tuvieron ustedes bien ratificarme. He constatado que existe una crisis de valores cívicos y una crisis de solidaridad social y que su carencia aumenta los costos de nuestro Estado de Derecho. Si fuéramos más solidarios entre nosotros y nosotras, muchos problemas del país estarían resueltos. Porque nos comprenderíamos, nos ayudaríamos, pero sí hay carencia en ello. Dejamos que el otro se lleve la carga de las cosas en lugar de compartirla. Sin embargo, me siento optimista que con el actuar de todos quienes creemos en México sabremos seguir adelante y que seremos mucho más solidarios por todo lo que defendemos y creemos. Esto me lleva a la última reflexión que quiero compartirles, el lado solidario y social de nuestra Constitución. En 2011 se llevaron a cabo al menos tres importantes reformas para el sistema jurídico mexicano. La constitucional en materia de control de la convencionalidad y derechos humanos. La ley de amparo, que permite un tipo de legitimación en proceso que hace posible defender lo que llamamos causas sociales. Y la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles para introducir las acciones colectivas. Todas estas reformas han tenido muy activa la judicatura del país, en especial a la Suprema Corte de Justicia, que ha hecho una meritoria labor en la revisión de todo nuestro sistema jurídico a fin de expandir los derechos de todos. Estoy segura que los próximos asuntos de la Corte estarán asociados a la educación, a la cultura, al medio ambiente, a las comunidades indígenas, a la fiscalización del gasto, a una revaloración de los derechos laborales y a una mayor responsabilidad de los unos para con nosotros en la prestación de nuestros servicios y en general en la conducción de nuestra vida. Si es congruente la trayectoria, sigue una etapa prometedora para la sociedad en cuanto a la expansión de sus derechos colectivos. Y esto me llena de ilusión como abogada y como mexicana. Pero esa tendencia requiere necesariamente de otra visión, porque no es posible abrir el horizonte a nuevas formas aplicando estándares de interpretación y revisión judicial que funcionan o habían funcionado para formatos individualistas. El acompañamiento a la sociedad en esa búsqueda de mejores derechos sociales y de su mejor ejercicio debe llevar al Estado completo en conjunto. Señoras y señores, ustedes saben el tamaño de los retos que tenemos por delante y saben que no se trata de incluir a los pobres en una visión de justicia, sino en justicia hacerlos menos pobres. Lo mismo tratándose de quien se siente pobre en sus derechos y oportunidades. México está en proceso de transformación. Los mexicanos estamos buscando recuperar nuestros valores nacionales. Lograrlo depende de muchos factores, voluntades y anhelos. La justicia es, sin duda alguna, la vía privilegiada para la reconciliación de todos en la paz y la equidad. Quiero ser parte de ese esfuerzo colectivo a partir de mis acciones individuales. Como mexicana, mujer y abogada, estoy dispuesta a apoyar con honestidad, capacidad e independencia lo que tenga que hacerse para hacer la justicia una realidad en nuestro querido país. Si tengo la nueva oportunidad de servir a México como ministra de la Suprema Corte de Justicia, sabré responder al reto y a las esperanzas de los mexicanos de todo tipo de orígenes y con todo tipo de anhelos. Mi tarea, si recibo su apoyo, es esta. Apoyar las mayores causas de México en la forma en que están concebidas en la Constitución y en las leyes. Así he procedido hasta ahora y así quiero seguir haciéndolo. Someto a ustedes el expediente de mi vida, mi autonomía, mi independencia y mi integridad. Y estos son mis compromisos. Cohesión del orden jurídico mexicano, mantener la lógica jurídica hilvanada, fortalecimiento y autonomía institucional, sensibilidad a contribuir, a continuar desarrollando el artículo primero constitucional en accesos, combate a la desigualdad y a la corrupción. Un punto de vista también federalista, siendo de Monterrey, eso es muy importante también para mí recuperar. Y por supuesto, un constitucionalismo social que, insisto, si la trayectoria de lo que veo en la Constitución, la trayectoria de interpretaciones judiciales y la trayectoria legislativa que aquí se genera, hacia allá vamos y es el capítulo que sigue. Agradezco mucho la gratísima experiencia que ha sido para mí este proceso con cada uno de ustedes y la afortunada coincidencia de encontrarnos en este camino con un mismo anhelo que es un México mejor y más justo. Muchas gracias.